Que loco y peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy es el día Pero en plan de hoy, ya, ahora, aquí Estamos todos juntos, gente Hoy es el día, yo me muero de hype Gente, hoy Gohan Beast Va a ser anunciado en Dokkan Battle, gente Hoy, a las 4 y media de la madrugada Bueno, esta misma noche, que ya será mañana No hoy, pero bueno, me entendéis Hoy vamos a estar esperando en directo Al anuncio del próximo Dual Dokkan Fest Conjunto de la versión global Y versión japonesa De la cuarta parte de la celebración De Dragon Ball Super, Super Hero Así que vamos a darle un poquito de caña a todo esto Como siempre ya sabéis chavales, que si os gustan este tipo de videos y demás Dejad ahí un pedazo de like Suscribiros al canal y demás cositas Gente, yo me muero de hype De verdad, loco, es que me vuelvo loco Me vuelvo loco, gente, me vuelvo loco Nos podemos pegar una buena estampada, vale Pero voy a hablar un poquitín del porqué Estas cositas, vale Entonces, para empezar, gente Para empezar, alto y claro Gohan B, vale O sea, literalmente En la película ya no hay nada más que nos puedan llegar a enseñar Sí que hay cositas Pero tampoco hay una barbaridad En plan, nos podrían enseñar un Gohan Ultimate Nos podrían enseñar un Piccolo Amarillo Nos podrían enseñar a Pan Nos podrían enseñar a Cell Max Pero realmente Lo de que Gohan O sea Vamos a pensarlo en frío, vale Gente, vamos a pensarlo en frío La película salió en junio ¿Vale? En Dragon Ball Legend salió el personaje el mes pasado ¿Ok? Nos ponemos las cosas encima de la mesa La versión japonesa va a tener esta celebración Y lo próximo ya es el aniversario Entonces, yo no me creo Que vayan a estar sin sacar a Gohan Beast Hasta marzo Del año que viene No me lo creo Va a pasar casi un año De la salida de la película Y todavía No habremos tenido en Dokkan Gohan Beast No me lo creo Pero es que ni de broma ¿Vale? Ya fuera de ahí, chavales De que es como muy, muy, muy obvio Que van a enseñar a Gohan Beast Luego ya, pues obviamente Pues a lo mejor el Piccolo O el Cell Max A lo mejor el Cell Max es jugable, ¿no? Tenemos al Janema Gordo Así que es muy jugable también el Cell Max Yo soy de los que piensa que no Pero, pero como tal Janemba, que es literalmente La misma celebración que estamos Que vamos a entrar ahora Es la misma celebración de hace dos años ¿Vale? Es la misma, exactamente la misma Pero hace dos años Salió un Janemba Gordo gigante Y es jugable Luego transformable y tal Pero es jugable Y dudo yo que ese Janemba Sea más pequeño que Cell Max O mucho más pequeño ¿No? En plan Entonces, la movida Y el kit de la cuestión aquí es eso, gente Esta noche van a anunciar a Gohan Yo creo que Ultimate Transformable A Gohan Beast Porque creo que el Gohan Beast Es un LR Como una catedral Igual que un Gogeta Blue, gente Seguimos sin tener Gogeta Blue A día de hoy ¿Pero por qué? Ya acabarán sacando un LR, ¿no? Y con todas las animaciones guapas Tal, 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 tal Ya no solamente animaciones Sino el Art Card Etcétera, etcétera, etcétera Eso es a lo que me refiero Con todo esto, ¿ok? Entonces Las cositas Es lo mismo de siempre Es lo que hemos comentado ya estos días Es literalmente esto Las expectativas son muy altas para el Dokkan Fest Dual Dokkan Fest De Año Nuevo ¿Vale? Porque usaron este tag en el vídeo de la traducción Y la traducción nos da la propia respuesta No es un invento de la comunidad Ni tampoco es una sobre exageración Es puro hype que ellos mismos nos han enseñado Estos chavales Es lo que vamos a estar esperando en directo hoy Los invito absolutamente a todo el mundo A que vengáis A ver esto, ¿vale? Y Ya lo hemos enseñado Pero sin más Este tag de aquí Si lo traduces Versión de película vinculada a campaña En plan Es que incluso está vinculada, tío Entonces Es que va a estar el vinculada O sea Es que pone vinculada En plan La traducción es vinculada O sea Conjunto Together ¿Vale? En plan No vamos a tener que esperar Absolutamente nada más ¿Vale? Yo estoy con esto Super mega hiper ready ¿Vale? Porque insisto Hoy a las cuatro y media De la madrugada Vamos a estar viendo esto Y luego Esto de aquí ¿Vale? Porque esto es lo que vamos a esperar Seguramente Vayamos a ser troleados Entre comillas troleados ¿Vale? ¿Por qué? Porque el año pasado chavales Solo y únicamente Nos enseñaron El arte SCR No supimos que este Goku Iba a Super Saiyan 3 Y bueno En el Kid 1 Veíamos el arte de full ¿No? Pero el año pasado Nos enseñaron solamente Las partes Los artes Perdón Del SCR ¿Vale? Este año podría ser Gohan Ultimate Y Piccolo Normal y corriente En plan Piccolo Verde En plan Hola ¿Qué pasa? Soy Piccolo ¿No? Super ataque farmeable Que es una triunfada Para dejarnos con las ganas Pero El año anterior Nos enseñaron Los banners Y la transformación Del Yanemba Así que a ver ¿Qué es lo que pasa? Mirad Hace dos años Hace dos años Nos enseñaron A Paco Juan Y a toda la movida Esta Y luego Nos enseñaron La transformación Del Yanemba ¿Vale? Entonces Este año Podría pasar algo así También por el estilo Este año Podría pasar De que nos enseñan O bien el arte de SCR O bien nos enseñan Los banners Ojalá los banners O las animaciones Yo personalmente Chavales Prefiero que nos enseñen Los banners Las animaciones Obviamente Tengo Me muero de ganas Por verlas Pero me gustaría Que lo hiciesen otro día Porque Así es Estaremos Todo el día Estaremos Aguantando En plan El hype En plan ¿Cuándo va a pasar Esto chavales? Pues el día 28 ¿Vale? ¿Y por qué digo El día 28? Gente Mirad Estas son Las cositas Que han ido pasando Durante Los diferentes años Y pongo el año pasado Como ejemplo ¿Vale? El año pasado Tuvieron el Rising Dragon Carnival ¿Vale? El día 16 Este año Lo han tenido El día 15 Y Las ofertas Fueron hasta el día 27 Para que luego El día 28 Saliese El Goku Y el Kid Bu ¿Vale? Con sus ofertitas Hasta el día 22 Y luego ya Aniversario Para la japonesa ¿Vale? Pues ¿Qué pasa? Nosotros en la versión global Gente Esto es la versión global Con el Zamasu Tal, 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 tal Tenemos las ofertas Al día 28 ¿Vale? Como veis aquí Gente Aquí hay un pequeño gap De literalmente un día Pero es que en la versión global No hay un gap De ningún día ¿Vale? Porque al final En plan Esto aquí sale rollo El día 28 A las 0, 0 O algo así ¿Vale? En plan de No es a las 0, 0 Pero eso a una hora muy temprana De la mañana En Japón ¿Vale? Y en cambio para nosotros Sale a las 7 de la mañana Entonces Esto de aquí chavales Nosotros Literalmente cuando acabe El día 28 El mismo día 28 El mismo día 28 A las 7.30 O a las 10 O a las 6 de la mañana Cuando quieran hacer La copia de celebración conjunta Vamos a tener toda Toda Todísima La vaina Y mirad las ofertas Cómo terminan Y cuándo terminan En la versión japonesa El lunes Día 26 A las 15.59 ¿Vale? Esto ya sería Día 26 Para nosotros Pero ya os digo yo Que dejan un día Día y medio ¿Vale? Y zas Meten absolutamente Todo ¿Vale? O sea No sería la primera vez Que les hacen esperar Más de un día Con las ofertas Etcétera Etcétera ¿Vale? Pero que sepáis Que sepáis chavales De verdad En plan No bulto aquí Con absolutamente nada Que se viene Gohan Beast Con absolutamente todo O sea de verdad No me creo yo Que no vayan a sacar A Gohan Beast Hasta por lo menos marzo Es que no me lo creo ¿Vale? Como veis aquí Estos también terminaron El día 27 Y volvieron el día 28 Con más ofertas En plan Es siempre igual ¿Vale? Es siempre igual Y esto funciona siempre igual Así que El día 27 gente El día 28 Esa es la fecha Tenemos a Gohan Beast Que nos van a anunciar Esta misma noche ¿Vale? Os vuelvo a recordar De que gente Vamos a estar esperando En el canal de Twitch Full en directo Hasta que comience Toda la vaina ¿Vale? Me muero Literalmente De ganas Me parece una salvajada Que vayamos a tener esto Y no tengo absolutamente Nada más que decir Salvo que vais a tener Un top bastante interesante Esta misma noche ¿Vale? De estos de cuenta atrás Para que se acabe el año Y demás cositas ¿Vale? Dicho todo esto Chavales Espero y deseo Que os haya gustado el vídeo Dejar ahí un pedazo De like to flama Y sin más gente Espero y deseo que sea Gohan y Piccolo Y luego ya si eso Un Cell Max En otra celebración O si no Un Gohan y un Cell Max Que tampoco vendría nada mal Pero no me gustaría En absoluto Que el Piccolo Fuese secundario de banner La verdad Porque Si lo miramos Gente Bueno me lío solo Pero si lo miramos En verdad Gohan Pan en el banner Cell Max Piccolo En el banner Espero y deseo Que eso no ocurra Porque quiero Y necesito A Piccolo Naranja Gigachat En el juego Espero y deseo chavales Que os haya gustado el videito Dejar ahí un pedazo De like to flama Y nos vemos gente En la siguiente Chao chao Bye